Hola, os damos la bienvenida a la asignatura de Metodología y Documentación Científico-Técnica del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas de Información. Mi nombre es Esperanza Marcos, soy catedrática de Universidad y desde mi incorporación a la Universidad Rey Juan Carlos dirijo el Grupo de Investigación en Ingeniería del Software e Ingeniería de Servicios QIBELE. Soy Valeria de Castro y soy profesora contratada-doctor de la URJC. Esperanza y yo, junto con el profesor Juan Manuel Vara, seremos los encargados de guiaros a lo largo de esta asignatura. Los tres profesores contamos con una amplia experiencia en investigación, tanto en dirección de tesis doctorales como en proyectos de investigación, por lo que esperamos que nuestros conocimientos y experiencias os sean útiles para sacar provecho a vuestra investigación. El objetivo de esta asignatura es proporcionaros conocimientos y habilidades para la realización y difusión de trabajos técnicos y de investigación. Y para ello, en primer lugar, realizaremos un repaso de los diferentes métodos con los que contáis para diseñar y para llevar a cabo vuestra investigación. Veremos también cómo realizar revisiones de la literatura siguiendo un método sistemático e incluyendo además guías para la búsqueda de información científica relevante. Os proporcionaremos algunas claves para la redacción de documentos científico-técnicos, haciendo especial hincapié en la elaboración de artículos y tesis doctorales. Revisaremos algunos consejos prácticos para la comunicación eficaz de trabajos técnicos y de investigación y, por último, hablaremos sobre los principales foros de divulgación para vuestros trabajos de investigación. Para la evaluación, os pediremos la realización de una revisión sistemática. El trabajo, que será sobre un tema que vosotros mismos elijáis, previa aceptación de los profesores, se realizará en grupos de dos o tres personas. Todo el material y guía de estudio de la asignatura, así como la información detallada sobre el método de evaluación, lo tendréis disponible en el aula virtual. Como material, os iremos dejando tanto transparencias como lecturas y videoclases. Además del material, los tres profesores estaremos a vuestra disposición para guiaros en este camino. Por ello, contaremos con foros de discusión y sesiones de videoconferencia que nos permitirán profundizar en algún tema o compartir o resolver dudas. Tendréis también la posibilidad de realizar tutorías, ya sean individuales o grupales. Recordad que investigar se aprende, no se enseña. Los profesores os acompañaremos y os guiaremos, pero la verdadera responsabilidad del aprendizaje es de cada uno de vosotros. Para ello, os animamos a empezar cuanto antes y mantener una actitud proactiva en vuestro aprendizaje. Mucho ánimo y nos vemos en la web.